Bueno, estamos con Mati, con Jere, protagonistas de la preparación que viene llevando Iris. Empiezo con Jere, contanos un poquito de cómo vienen estos primeros días o primeras semanas después de tanto parate. Bueno, después de tanto parate metimos en los parales exitosos, estamos en los entrenamientos tranquilos, más puros del que físico. Y la verdad es que los resultados funcionan bastante bien. Nosotros jugamos, nos estemos cómodos, con la idea del juego, la vamos asistiendo para lo que se viene. Bien, Mati, bueno, contanos un poco qué les pide el cuerpo técnico, porque es difícil volver después de tanto tiempo. Me imagino que hay que tener cuidado con lo físico, pero bueno, de a poco ir metiendo algo futbolístico. Sí, sí, por tanto tiempo volver con un grupo, sobre todo, conocido después de la incorporación que vinieron y se fueron. Pero no, nada, bien, el cuerpo técnico nos cuide tranquilidad y que juguemos. Después del sistema táctico y eso, nos estamos acostumbrando. Pero nada, bien, por suerte, vamos a los dos, y vamos a los dos. Bien, Jere, te pregunto por algo que decía tu compañero, esta base que sigue. Iris se había preparado para pelear el ascenso. Le pregunto cómo está este grupo y si van a ir por eso, justamente por ascender cuando vuelva todo. Y el grupo está fuerte, está unido, todos los grupos. Y no hay comparaciones a principios de año que ahora no están, pero el grupo sigue fuerte y la idea es la norma. Esos fueron muy pocos, así que la idea, las ganas, tal, la idea, el objetivo es el ascenso. No hay otra cosa, ese es el objetivo principal. Bueno chicos, gracias y suerte para lo que viene. Gracias. Gracias.